La historia de la Atlántida. Bienvenidos a nuestro canal, en el video de hoy nos adentraremos en uno de los misterios más fascinantes de la antigüedad, la historia de la Atlántida. Según los relatos y leyendas, esta civilización perdida habría existido en un pasado remoto y habría desaparecido en un cataclismo. Acompáñanos en este viaje para descubrir los misterios y teorías que rodean a la Atlántida. Las primeras menciones. Las primeras menciones de la Atlántida se remontan a los diálogos de Platón, el filósofo griego del siglo IV a.C. En sus obras Timeo y Critias, Platón describe detalladamente a la Atlántida como una poderosa y avanzada civilización que existió hace miles de años. Según sus relatos, la Atlántida estaba ubicada más allá de las columnas de Hércules, actual estrecho de Gilbratar, y era gobernada por una sociedad justa y virtuosa. Sin embargo, debido a su creciente corrupción y desobediencia a los dioses, la Atlántida fue castigada por un cataclismo y se hundió en el océano en un solo día y noche. Estas primeras menciones de Platón han capturado la imaginación de muchas personas y han dado lugar a numerosas teorías y especulaciones sobre la existencia real de la Atlántida. Teorías sobre su ubicación Existen diversas teorías sobre la posible ubicación de la Atlántida. Algunos creen que la Atlántida se encontraba en el océano Atlántico, cerca de las Azores o las Islas Canarias. Otros sugieren que estaba ubicada en el Mediterráneo, cerca de las costas de Crecia o Italia. También se ha propuesto que la Atlántida podría haber estado en el Caribe, frente a las costas de Cuba o las Bahamas. Además, hay quienes argumentan que la Atlántida no era un lugar físico, sino más bien un mito o una metáfora para representar una sociedad ideal. A pesar de numerosas investigaciones y exploraciones, la ubicación exacta de la Atlántida sigue siendo un enigma sin resolver en actualidad. La sociedad y la tecnología Atlante Según los relatos de Platón, la sociedad Atlante era altamente avanzada en términos de tecnología y organización. Se describía como una civilización próspera y poderosa. La Atlántida estaba gobernada por una clase de reyes y gobernantes sabios y justos. Se decía que poseían una tecnología sofisticada, incluyendo un sistema de canales y acueductos para el abastecimiento de agua, así como construcciones impresionantes y monumentos ornamentados. Además, se menciona que los atlantes eran expertos en la navegación y la construcción naval, con una poderosa flota que les permitía controlar y comerciar en el Mediterráneo. Sin embargo, debido a su corrupción y desobediencia a los dioses, esta avanzada sociedad enfrentó su trágico destino. El cataclismo y su desaparición, según los relatos de Platón, la Atlántida sufrió un cataclismo que resultó en su desaparición repentina. Se describe que la Tierra se sacudió violentamente y se produjeron terremotos y erupciones volcánicas. Además, una gran inundación arrasó con la civilización Atlante, sumergiéndola en el mar en un solo día y noche. Este cataclismo fue interpretado como un castigo de los dioses, por la corrupción y el deterioro moral de la sociedad atlante. La desaparición de la Atlántida dejó un misterio duradero, generando especulaciones y teorías sobre la ubicación exacta y las circunstancias de su desaparición. Aunque su existencia histórica sigue siendo objeto de debate, la leyenda de la Atlántida continúa cautivando la imaginación de muchas personas en la actualidad. Conclusión, en este video hemos explorado la enigmática historia de la Atlántida. Aunque su existencia aún permanece en el ámbito de la leyenda y la especulación, el misterio que rodea a esta civilización perdida sigue cautivando la imaginación de muchas personas. ¿Fue la Atlántida una realidad o simplemente una invención de la antigua mitología? La verdad sigue sin revelarse. No olviden suscribirse para más contenido inteligente como este y déjanos sus comentarios sobre sus teorías sobre la Atlántida.